hola hola espero que se encuentren muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo al canal esto es Ecomanualidades yo soy Tania y el día de hoy vamos a hacer un borrillito de la abundancia para este próximo año nuevo que se aproxima utilizando un rollo de papel espero que les guste la idea comenzamos bueno para comenzar lo que vamos a hacer es doblando nuestro rollo de papel por la mitad si ustedes quieren pueden marcar lo que vamos a cortar o cortarlo solamente así y van a ser dos piezas de esta forma y en la parte de aquí en medio vamos a marcar otra tiene que quedar así y por la parte de aquí arriba vamos a marcar una línea derecha y otra en diagonal sin llegar al final de esta forma entonces ahora lo que vamos a hacer es recortarla repito sin llegar hasta abajo así y ahora vamos a recortar estas que marcamos ok una vez que ya las tengamos recortadas nos tiene que quedar de esta forma y en esta parte lo que vamos a hacer es cortar el cartón por la mitad de esta forma y así es como nos tiene que quedar ahora aquí estos van a ser sus orejitas lo que vamos a hacer es darles la forma en una forma redonda que más o menos nos queden parejitas las dos de esta forma ahora vamos con unos cortes hacia acá lo que vamos a hacer es desde la parte de aquí vamos a comenzar a cortar en diagonal y ahora de este lado con una forma de triángulo para que nos quede así y ahora lo mismo va a hacer del otro lado y nos va a quedar así las orejitas se las podemos cortar si es que las queremos más chicas y listo ya tenemos nuestro cortecito ahora estas partes de aquí lo que vamos a hacer es doblarlas hacia el centro hasta donde nos del cartón de esta forma y ahora el otro lado aquí nos va a quedar en forma de piquito una vez que ya las tengamos así lo que vamos a hacer es hacer dos orificios en la parte de aquí para poder meter nuestro cordón que atraviesen los dos cartones los dos lados de los cartones entonces perforamos con una tijera con mucho cuidado una vez que ya tengamos cortado nuestro cartón vamos a introducir un listón esto va a ser del tamaño que ustedes quieran para colgar el borreguito lo vamos a meter por los dos lados del cartón y vamos a hacer un nudo por la parte de abajo y ahora con la otra punta vamos a hacer lo mismo lo metemos en el otro hoyito y amarramos igual por la parte de abajo bueno una vez que ya lo tengamos así nos va a quedar de esta forma ya nada más lo que vamos a hacer es pegar el cartón para que ya no se nos muevan de esta forma así nos va a quedar ahora vamos a continuar forrando el borreguito yo voy a utilizar de este material que es para relleno para manualidades de fieltro o que traen las almohadas los que ustedes no tienen o no pueden conseguir pueden utilizar algodón entonces vamos a comenzar forrando nuestro borreguito colocando silicón y pegando este material como este material es bolitas nos ayuda más nada más retiramos el exceso porque viene como muy abultadito y así nos vamos por todo el borreguito bueno una vez que ya lo tengamos forradito ahora vamos con la parte de aquí arriba igual se va a hacer lo mismo se coloca silicón y colocamos el forro y así nos vamos a ir por toda esta parte de aquí arriba bueno una vez que ya lo tengamos completamente forrado vamos a comenzar decorando su cara vamos a utilizar unos ojitos yo en este caso voy a utilizar ojitos pegables pero ustedes pueden utilizar movibles o de los que más les gusten y vamos a comenzar a decorarlo colocando sus ojitos y para su nariz lo que podemos utilizar es una lenteja o una Shakira lo que ustedes tengan yo en este caso voy a utilizar una lenteja entonces le voy a colocar un puntito de silicón y la pego y nos va a quedar así ahora para hacerle su boquita podemos utilizar un marcador color negro o café del que mejor les guste vamos a marcar de esta forma y vamos a continuar colocándole de estas igual pueden hacer bolitas pequeñas del algodón o si están utilizando este relleno bolitas pequeñas y se las vamos a ir pegando en la parte de aquí arriba acomodaditas nada más en la parte de aquí arriba bueno una vez que ya lo tengamos así con su pelita aquí arriba lo que vamos a hacer es con un listón rojo del tamaño que ustedes quieran el ancho vamos a hacerle un moñito un moñito para el cuello y lo medimos para ver más o menos si ese es el tamaño entonces ese por decir ahí para mí ya está bien entonces lo que vamos a hacer es cortarlo vamos a utilizar una moneda yo en este caso voy a utilizar puede ser esta o esta más chiquita de 50 centavos o si no tienen pueden utilizar un cascabel o una monedita de plástico también en color dorado y se la voy a pegar en el centro del moño porque acuérdense que es un borrego de la abundancia para que no nos haga falta dinero ni comida en todo el año y ahora ya que la tengamos pegada vamos a pegar el moño en el cuello así bueno ya que lo tenemos así lo que vamos a hacer ahora siguen sus patitas vamos a marcar en color negro hasta donde queremos que lleguen yo por decir quiero que lleguen hasta ahí más o menos que nos queden derechitas las líneas y llenamos esto lo pueden llenar con el material que ustedes quieran pueden ser foamy diamantina fieltro para que se vea más bonito yo en este caso voy a utilizar diamantina para rellenar aquí sus patitas así vamos a hacer por los cuatro lados les voy a colocar pegamento desde el blanco normal y lo voy a esparcir muy bien por la parte negrita tenemos que dejar aquí un espacio porque esto va a ir forrado igual con borreguita entonces coloco el pegamento y como yo voy a colocar diamantina en color negro la comienzo a vaciar de esta forma presiono para que quede bien pegada y sacuro así lo vamos a hacer por los otros dos lados con el material que ustedes hayan escogido ahora que ya tenemos así forradito nuestras patitas lo que continuamos a hacer es comenzar a rellenar esta parte con la borreguita o algodón lo que ustedes estén utilizando nada más hasta lo que nos faltó de esta forma y así nos vamos a ir por los cuatro lados bueno ahora que ya tenemos forrado nuestras patitas completamente lo que vamos a hacer aquí es para darle un poquito más de volumen con un marcador negro vamos a remarcar todo el contorno de nuestro borreguito muy delgadita la línea solo es para darle forma lo que es su carita y sus orejitas para que nos quede así más marcadito más más bonito y ahora por último en una bolsita como acuérdense que esto es borreguita de la abundancia en una bolsita vamos a echar una pizquita de frijoles una pizquita de arroz o de las semillas que ustedes tengan etc vamos a echar todas nuestras cosas y la vamos a pegar dentro del borreguito en el espacio que tiene aquí abajo del cartón vamos a meter nuestra bolsita y la vamos a pegar para que nos quede así y listo terminamos nuestro borreguito aquí tengo otro con la monedita más chica espero que les haya gustado la idea si es así regalenme un like déjenme los comentarios que les pareció y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho nos vemos en el próximo video gracias gracias